El SAT nos va a dar más tiempo para cumplir estas cinco obligaciones fiscales. No, esta no es una broma, de verdad lo anunció hace unos días. Así que si tenías mucho miedo por no cumplir a tiempo con estas obligaciones, ya no te preocupes, en este video te digo de qué se trata. Hace unos días el sistema de administración tributaria, es decir, nuestra peor pesadilla, digo, el SAT, anunció que va a prorrogar la fecha límite para cinco obligaciones fiscales. Esto lo anunció por medio de un comunicado que, entre otras redes sociales, lo publicó en Twitter. Es el comunicado que estás viendo en pantalla, en el que explica que los contribuyentes van a tener hasta el 31 de diciembre de 2022 para cumplir con estas obligaciones fiscales. Es decir, todo este año. Esa es una muy buena noticia, pero ¿de qué cinco obligaciones fiscales estamos hablando? En primer lugar tenemos la cancelación de facturas de periodos anteriores a 2022. De acuerdo con la miscelánea fiscal vigente, solo pueden ser canceladas las facturas del ejercicio fiscal en curso. Es decir, facturas de ejercicios fiscales que se cancelen en ejercicios fiscales posteriores, pues conllevarán su respectiva multa. Pero con el anuncio que hizo el SAT, tendremos hasta el 31 de diciembre de este año para cancelar esas facturas. Lo que sí es que dijo que a partir del 1 de enero de 2023 ya no habrá excepciones y entonces sí deberemos cancelar facturas solo del ejercicio fiscal en curso. En segundo lugar tenemos la facturación 4.0. Como habíamos hablado en este video, el SAT había anunciado que a más tardar a mediados de este año, todas las personas debíamos ya estar utilizando el sistema 4.0 de facturación. Pero de acuerdo con lo que dijo el SAT recientemente, ya tenemos el resto del año. Esto quiere decir que hasta el 31 de diciembre de 2022 vamos a poder seguir facturando con el sistema 3.3. Si has utilizado este sistema y también el 4.0, cuéntanos en los comentarios cuál te gusta más o si has tenido problemas con alguno de ellos. Te queremos leer, así que esperamos que nos lo cuentes. En tercer lugar, el SAT anunció algo relacionado con la firma electrónica para los contribuyentes en el régimen simplificado de confianza. De acuerdo con esta prórroga del SAT, los contribuyentes que estén dados de alta en el régimen simplificado de confianza van a poder facturar sin necesidad de tener su firma electrónica hasta el 31 de diciembre de este año. Pero no te confíes porque a partir del 1 de enero del próximo año de 2023 vas a necesitar la firma electrónica de manera obligatoria. Y el cuarto punto está muy relacionado con el punto anterior ya que el SAT dijo que para el 31 de diciembre de 2022 es totalmente obligatorio que todos los contribuyentes hasta los del RECICO tengan ya su firma electrónica. Entonces está estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de este año para hacer ese trámite. Y el punto número 5 es que ya anunció que por lo menos durante este año no serán multados aquellos contribuyentes que no hayan activado su buzón tributario. De nuevo, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2022. Pero tal y como dijimos en el punto anterior, no te confíes porque a partir del 1 de enero de 2023 aquellas personas que no hayan activado su buzón tributario podrán ser acreedoras a una multa de entre 3 mil y 9 mil pesos. Esto aplica tanto a personas físicas como morales. Y eso es todo por este video. Eso es lo que anunció el SAT hace algunos días. Cuéntanos si esto te alegra o si por el contrario te estresa aún más. Esperamos leer tus comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor deja un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos mañana con un video nuevo. Gracias por ver el video.